Hola, bienvenidos al sorteo 4239, estamos en Chancel Dorado mañana y para el miércoles 8 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y aquí el resultado gana el número 7, 5, 8, 0. Resultado 75, 80, 7, 5, 80. Número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal. Jueguele en Pagatodo para todo.